El día de hoy Actimax y con todo este fin de semana se encuentra en la Feria Deporte Vida. Estamos aprovechando para tener de todo este público deportivo que conozcan todo lo que es la línea de productos de la marca Actimax, que son nutrición especializada para antes, durante y después de la actividad física. Adicional a eso, nuestra empresa tiene un club deportivo que estará participando también en la Media Maratón de Medellín. Tenemos un grupo muy especial que venimos entrenando desde hace varios meses para que corra la Media Maratón y también estar presente. Adicional a eso, vamos a tener un punto de calentamiento y de recuperación en el Centro Comercial Obelisco, donde Actimax va a entregar la hidratación a estos deportistas que se acerquen, que se calienten y que después quieran recuperarse para poder hacer una buena actividad deportiva. ¿Cuáles son los beneficios para los que correrán la Media Maratón? Bueno, los beneficios son de que van a tener hidratación continua, van a tener reposición constante de nutrientes, que va a favorecer el rendimiento deportivo y así puedan hacer una mejor carrera. Bueno, también está aquí más presente en otro evento este fin de semana, ¿no? Sí, estamos en Bogotá en una carrera de ciclomontañismo, estamos también en varios eventos que estamos patrocinando, estamos con la Rodando por un Sueño, que es un equipo de ciclismo que se está preparando para el Clásico RCN, para el Clásico RCN, perdón, que está haciendo la preparación y sale la próxima semana para Condinamae, para Boyacá. ¡Gracias!